Vortex Part Fill es una válvula de alto flujo para uso en depósitos de agua de lluvia. La función de la válvula de flotador es mantener automáticamente un bajo nivel de agua en el depósito en periodos secos o de escasa lluvia. Esto permite que los servicios alimentados por el depósito continúen a la vez que deja capacidad en el depósito para ser llenado en la próxima lluvia. A medida que el depósito se vacía, el flotador de peso desciende por la cuerda y se sitúa en el tope de fondo lo que activa la válvula. La válvula funcionará hasta que el flotador de peso deje libre el tope de fondo. El flotador sube a medida que el agua pluvial llena el depósito y desciende a medida que el agua del tanque se usa. La válvula se instala por la pared lateral del depósito de almacenamiento. Debe ser montada por encima del nivel de rebose del depósito para evitar el reflujo. La válvula funcionará sólo cuando el agua de lluvia es insuficiente para mantener el nivel de agua del depósito por encima del tope de fondo. La válvula funcionará hasta que el agua de lluvia es insuficiente para evitar el agua del depósito. La válvula funcionará hasta que el agua de lluvia es insuficiente para evitar el agua del depósito.